Argentina Argentina ostenta el récord del salami más largo de América de 16 metros de longitud y 45 kilogramos de peso en un festival celebrado en la localidad bonaerense de Tandil, según informaron fuentes de la organización. La elaboración arrancó hace un mes y medio aproximadamente y hubo que hacer muchas pruebas porque las instalaciones de las fábricas no estaban preparadas para hacer un salami de estas dimensiones. En el Festival de la Sierra decenas de personas sostuvieron el salami ante el público y se sortearon algunos trozos entre los asistentes. La elaboración del salami de Tandil se realizó con materias primas de esta región, serrana, situado a unos 350 kilómetros al sur de Buenos Aires. Carne de cerdo entre un 54 y un 60%, carne vacuna entre un 18 y un 21% y grasa de cerdo entre un 20 y un 25%. Fue un trabajo mi arduo y de mucha gente, pero fue muy lindo ver el desafío, declararon algunos de los elaboradores.